Cuando la distancia me aleje de ti Cuando sola y triste me encuentre sin ti Piensa que te quiero Que me muero sin tu amor tan mí Ven, vida de mi alma, no me hagas sufrir Que sin tu cariño no puedo vivir Dame la alegría de ser mío otra vez La lluvia al caer parece reír De mi desesperación Triste estoy sin ti Todo es soledad Vuelve con tu amor Ven, vida de mi alma, no me hagas sufrir Que sin tu cariño no puedo vivir Dame la alegría de ser mío otra vez Dame la alegría de ser mi amor Dame la alegría de ser mío otra vez Que sin tu cariño no puedo vivir